Que se cuentan mis bellezas y bellezos al mismo tiempo Feliz año 2023, bienvenidos al canal un año más Y comentaros que este va a ser el año en el que llegamos a 100.000 suscriptores Para ello necesito vuestro apoyo y vuestros likes Y empezamos este año con esta serie, el New Green con tráfico que tanto os está gustando Si os interesa saber un poquito los objetivos de este año en el canal Que son bastante potentes y requieren de vuestro apoyo Os da aquí el pasado día 30 me parece o el 31 Un vídeo en el que os contaba todo ello a bordo de mi coche real Por si os mola, aquí lo tenéis También si sois un poquito avispados Os habréis dado cuenta de que he cambiado el logotipo del canal Tanto aquí en Youtube como en Twitch Por el escudo del logotipo de Gustavo Dureza aquí presente Y aquí también presente, la doble G Que me recuerda mucho como un escudo de una marca cara Y creo que le da más caché al canal Bueno y otro cambio también importante es que dentro de relativamente poco tiempo Cambiaré toda la zona de grabación Porque como os comenté en el vídeo este que os he hecho anteriormente Me voy a un piso y sinceramente me da pereza ya grabar aquí Le tengo un cariño enorme a mi dormitorio por supuesto Pero es que la nueva zona de grabación va a ser Buaf Lo que se suele decir en el marketing No tíos, cambiando todo para que nada cambie No sé qué coño significa Pero queda muy bonito decirlo Señores, Newmogreen no me enrollo más En el anterior vídeo con el Golf 2 GTI Aquí lo tenéis por cierto Os pedí 2.500 likes Para traer un coche muy interesante en el nuevo vídeo de Newmogreen Y llegamos, por poquito eh Pero llegamos 2.500 likes Así que espero no decepcionaros con este coche que os voy a proponer yo Una ranchera de tracción total Que en 1994 se dijo de ella que era más rápida que un McLaren F1 Bajo ciertas circunstancias que ahora os contaré Y 315 caballos Hemos pasado de hatchback de 120, 140, 150 a 315 caballos Así que señores, déjame el like bien fuerte Objetivo 2.000 likes para seguir con esta serie De ahí para arriba Y para el siguiente vídeo me plantearé si Elijo el 205 GTI Que fue el primer coche más votado del anterior vídeo O el Seat Leon Cupra Que fue el segundo más votado Aparte de un montón más de posibilidades que nos ofrece Assetto Corsa Posibilidades creíbles Entendibles No el Seat Fura de tu abuela Señores, 100.000 subs Vamos a por ellos Este es el año Y lógicamente me está refiriendo al potente, musculado y espacioso Audi RS2 de 1924 Entre el 94 y el 96 Aquí lo tenéis en su color correcto En Nogar o Blue Si no me equivoco Deciros que este Audi Fue un experimento hecho a Apachas entre Porsche y Audi Más Audi que Porsche Aunque Porsche está más que presente Y de las 2.000 unidades que tenían previsto venderse 2.200 si no me equivoco Se acabaron vendiendo 2.900 Porque esto era un verdadero misil Y además un misil en formato familiar Lo cual mola mucho Y el mode en concreto Está bastante bien Le pesa los años Por ejemplo Tiene luces Efectivamente tiene luces Pero no tiene ni limpias Ni intermitentes funcionales Pero Hay algo que valoro mucho a este mod Y es que es El modo original de 315 caballos ¿Por qué digo esto? Porque no sé por qué Pero en internet En YouTube ronda mucho Una versión de este coche Con 1000 caballos ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué cojones le metes 1000 caballos a este coche? Pues no lo entiendo Pero este modelo es original Con el motor original de 5 cilindros 2.2 litros Y 315 caballos Con un turbocompresor KKK Que sopla a 1.4 bares He hecho mis deberes Me he leído la ficha técnica del coche ¿Y eso unido? Pues es de una Audi 4 Literalmente la Audi 4 Que atrás se tocó Por defecto Así que Va a sonar bien Por dentro y fuera Suena exactamente igual Y ahora lo que más me interesa Es ver Cómo se comporta Así que Vamos para adentro También deciros tíos Que lamentablemente No tengo cámara de los pedales Me he podido Instalarla Estoy quitando cosas poco a poco Ya del cuarto Para Para la mudanza Pero no obstante Creo que nos quedaremos Sin detalles Paso por ir a un deseos 1000 De aquí si es verdad Que voy a pedir Empezar poquito a poco Un clase C 63 Porque esto corre Bastante más De lo que estamos acostumbrados Aquí en En esta serie Tengo detrás Hay un Golf Un Golf 2 Como el que probamos En el anterior vídeo O sea Me quiero adelantar Me quiero adelantar Bueno Me voy a estar Me adelante Me adelante No se corte No se corte Y el del RC4 Pues ahí va El del RC4 También que me pille Que no se corte Tengo justo detrás Una Audi RC4 Que suena también Ciertamente poderoso Con ese motor V8 Bastante gordo Y madre mía Está Me está echando a menos El New Green Por lo que veo Un 430 Y una verdadera M13 46 Yo ahora le pisaré No os preocupéis Se supone que este coche Lleva el ritmo Último A las 4000 vueltas No me Es que no esperan Pues venga Vámonos A ver A ver Cuando lo ponemos 160 y subiendo Recordemos que Nos movemos A las 210 Como tope Meto quinta Salto aquí Levanto un pelín A ver Cómo se porta La ranchera Toma de curvas Oye pues La tracción total Se nota un pelín De subviraje Poquita cosa en realidad Pero se nota Un coche muy equilibrado Y lo estamos alcanzando Los estamos alcanzando Le pide paso El BMW El Golf Aprovecho yo también Para colarme Corro más que el Golf Por suerte Corro más que el Golf 5 marchas 220 Che pues 220 Con una ranchera Ahí los neumáticos Chillan un poquito Vale vale Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Muy bien Muy bien Muy bien Lógicamente Tiene la aceleración Tan explosiva Quizás de un M13 46 O de un O de un Ferrari 430 Como el que hemos visto Pero Lógicamente Esto subió un peldaño Lo que estábamos haciendo En el Niburin Claramente Yo sigo Le sigo aguantando El ritmo a esta gente A lo lejos Pero sigo aguantando El ritmo Levantamos aquí Un poquito Toca el freno Baja un hierro Aguanta el ritmito Es verdad Que ya os digo Se nota súper estable Se ha salido un coche Se ha salido el McLaren A ver si rejoin Un poquito complicado Pero bien 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 Comentaros Que este coche tiene Los retrovisores De un 911 Por si os habéis dado cuenta Ya Los frenos son de Porsche La puesta a punto es de Porsche Aunque el motor es el mismo Que el del Audi S2 Que era el modelo Más tope De Audi Sin entrar en los En los RS Como por ejemplo este 230 cabezos Que tiene el modelo De casa Está apretado Hasta los 315 Con un aumento Del rendimiento En el turbo De un 30% Gracias a la mágica Mano de Porsche Realmente Se dice Que este coche Fue devolverle el favor Porsche Audi Ya que Audi Se echó un cable Con la fracación De los 924 Y los 944 Así que Ni tan mal Todo esto bajo el amparo De Friedman Piets Que era bastante Fan de los sedanes Potenciados Y aquí tengo Mucho tráfico delante El S2000 El EP4 Se van largos Tanto el RS4 Esto está de resaca Por un año nuevo O algo Poder adelantar Al S2000 Al Honda Madre mía Un 2 litros Ahí atmosférico De Honda Chiándonos en mil vueltas Y detrás Un monstruoso Turbo de Audi Bueno Ya adelante Audi S1 Hermanito chico Es mucho más moderno Cuidado Estaba el S2000 Todo ve apretando Frena aquí fuerte Dios Vale, vale, vale Me he colado ahí Veo pique Ah, vale Es que está el 205 Haciendo tapón Haciendo tapón Haciendo lo que puede Ojito Rival de la época real BMW M5 E34 Podemos adelantarle Tengo al leal S2000 Va a atacar Va a atacar No le deja atacar Parece que Honda Aprovecha la confusión ahí Adelantará El BMW Al Peugeot Ok Estos piques son los que me gustan a mi Coche chico rabioso Contra coche gordo Pidiendo paso Estos son los piques que me molan a mi Segunda No te mueras Vamos, vamos, vamos Podemos, podamos, podamos Vamos ahí Hemos adelantado a un 205 Verde por cierto Color peculiar bastante Y parece que estamos aguantando el ritmo Al M5 E34 Cuidadín Si, si, si Estos son bastante Duelo de Sedan y Berlina Poderoso alemana Entramos ahí un poquillo fuerte He cruzado un poquito el coche Reparto de frenos de atrás Se ha notado mucho Es cierto lo que se dice De este coche Que no subvira O tiene el subviraje Monstruoso De muchos coches De tracción total De esta época Pero por otra parte Tampoco tiene la agilidad De un deportivo Tampoco es un 911 ¿No? Aunque tenga puesta Punto de Porsche Está guapo Está bastante Bastante chulo llevarlo Porque no es difícil de llevar Si no lo fuerza Más de la cuenta Sabes en lo que me has montado El cociente del peso Y demás Y con neumáticos En buen estado Sin desgaste Condiciones ideales Es un coche muy divertido Y noble Y noble Vamos a adelantar al M5 Hombre saliendo en curva No me va a ganar el M5 En tracción no me gana Tracción 4 Haciendo lo suyo Linaje de rallies Directamente Vamos por arriba Subviramos un poquito Los neumáticos chillan Que va a intentar adelantarle Por fuera Pero no ha podido ser Iniciativa Carrusel por arriba Fallida Me estoy pelando Contra el M5 Me está encantado Tenemos delante Algo de tráfico ya Un Mazda MX-5 Para saber Para que se ha puesto Se ha puesto justo delante No sé cuáles son los coches Que tengo Delante Quitando el MX-5 Y el BMW Tengo detrás Detrás mía Viene un coche fuerte Hablando de 911 Tengo este es un 911 amarillo Muy bonito por cierto Ese color para el 911 Pero yo Yo estoy aquí picado Contra el Contra el M5 Yo creo que podemos llegar A alcanzarle Pero voy a dejar pasar al Porsche Tengo en cuenta Que esto es un Una especie de turista En plan mal En plan muy mal Pero muy divertido Bueno Vale Cuando quieras En la curva YouTube No hagas el ridículo Curva YouTube No hagas el ridículo Me va a hacer tapón El Porsche Cruzada y táctica De última hora No perdonadme tíos La curva YouTube Es la siguiente Me he equivocado yo Fallo mío Fallo mío Lleva tiempo ya Sin pisar el ring Y Me he perdido un poquito Con las referencias A ver A ver A ver Bueno Que momentazo Para adelantar En plena curva YouTube Un RS2 Contra un M5 Madre mía Los fans de los coches alemanes Tocándose muy duro Seguimos aquí en paralelo Que bonito este pie Que me está brindando el M5 Me encanta tío Faltaría aquí Para rematar Esta bonita combinación Un Quizá un clase Un E500 Incluso de Mercedes O el O el Lotus O el Lotus Omega Que fue rival directo También del M5 Al cual le he dedicado A Movitia hace mucho tiempo Y creo que voy a continuar Con este pique Hasta llegar prácticamente A la recta de meta Porque quiero ver En recta cual es capaz Cual Cual tira más Si la ranchera O el sedan Y pues Uff Ese piano El centro regular Al M5 Pues la verdad es que Aún habiendo aumentado La dificultad De esta vuelta En el ring He elegido un coche Muy estable Más potente Pero muy estable 12 y fácil de llevar Audi Tracción total Ranchera además Para llevar a la familia Cómodo Versátil Puntos que en absoluto Tienen nada que ver Con el uso de un coche A nivel competitivo Pero que yo los valoro mucho ¿Por qué? Porque si hasta las huevas De los subs Y siempre es un momento Para reivindicar Que menos subs Y más vagos Más rancheras Por favor Llegamos ahora Después de esta última curva Gradual A la recta M Tenemos todavía delante El Mx5 Al cual nos aguanta el ritmo Quizá por agilidad Detrás tenemos otro coche Parece un deportivo No sé cuál Parece que es un 911 De los antiguos Hostia que guapas Un 911 964 Esto va a molar mucho Esperemos que no tengamos atasco Hasta el final de la recta Me va a adelantar el Porsche No sabe por dónde Mirad esto Qué bonito tío Tenemos tráfico delante Cuidado Hay que adelantar al Mx5 Se escapa el M5 Vamos a adelantar Ahí fuerte Vamos Se escapa el Porsche Alcanza el M5 Aquí a adelantar A otro lado 105 Hatchback muy popular Muy popular En los 80 Por eso ir tantos Qué guapo El pick Un 911 Contro el M5 Contro el RS2 Me toco muy duro Qué guapo Ah se va a largar el Porsche Ahí Vamos a levantar Vamos a levantar Zona de atasco Ya sabéis Zona de atasco Parece que el pick Lo gana el Porsche Y finalmente Yéndose larguísimo En la curva Se mata Ahí se matan Siete los menos Yo no me mato Para seguir con esta serie Con un final feliz Ha habido golpes Ha habido accidentes Madre mía Bueno Bueno Va 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 Hemos llegado Hemos llegado Al box Ya sabéis Como siempre digo Que en turista Se empieza en la recta Pero para que el modo de tráfico Funcione Hay que Empezar desde aquí Y oye Divertidísima esta vuelta Me ha encantado volver A New Green En este 2023 Con el Audi RS2 Y ya os digo Tíos Lo de siempre Like Suscribirse Y ya veremos Cual método Para la siguiente vuelta Porque yo deseo Que haya otra vuelta Nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!